¡Bailamos y todo! Pues ya estamos con nuestra experta en los tips caseros, Brenda Angulo, que el día de hoy nos vas a platicar del limón y tú, son mejores amigos, ¿verdad? Ay, el limón. Limón para desinfectar. Y el vinagre. Y el vinagre. Tablas para picar, Brenda. Muy buenos días. Pues bien contenta aquí de que ya sepan cuáles son los ingredientes que no pueden faltar en el hogar para la limpieza. Y bien baratos. Brenda, eso es lo importante. Además, Pati, que siempre los tenemos. Sí, claro. Siempre están ahí, así que el limón es muy bueno a la hora de limpiar el hogar. ¿Saben por qué? Porque crea un ambiente ácido. Y aparte huele bien rico. Huele rico y este ambiente ácido hace que no sobrevivan las bacterias. Desinfecta. Por eso es que es tan efectivo. Y hoy vamos a hablar de cómo desinfectar la tabla de picar. Ah. Por lo regular. ¿No nada más con la esponjita y el jabón? No, primero lo que pueden hacer, ya sea de madera o de plástico, aunque les voy a decir una cosa, son más recomendables las de plástico. ¿Ah, sí? Sí, porque las de madera como tienen más rayaduras, ahí es donde se van acumulando las bacterias. Es por eso que hay que limpiarlas muchísimo más. Y las de plástico duran un poquito más, pero cuando ya están muy, muy, con muchas rayaduras, hay que cambiarlas. Como la salmonella, ¿no? Un día escuché que ahí puede estar el virus de la bacteria, bacteria, virus de la salmonella. A mí, por ejemplo, me dijeron que también los huevos y yo los lavo. Sí, yo también los lavo. Los blanquillos, los huevos. Yo los lavo, hay que... O sea, pero no te lo comes con cáscara. No, no importa, pero que está ahí. O sea, digo, yo soy adicta o estrictamente con la limpieza y me da miedo que haya bacterias. Digo, yo como no, o sea, no, sinceramente soy alérgica a los blanquillos, pero... De repente tienen unas cositas como café, que no sabemos qué sea. Yo mejor los lavo. Sí, yo también. Pero bueno, mire, vamos a hablar de la tabla de picar por el día de hoy. Y lo que pueden hacer es partir un limón y exprimirlo en la tabla. Lo dejan así remojar unos minutos y después a la hora de lavarla, lo que hacen es con un cepillo de cerdas duras o con una de esas esponjitas como de metal, tallan bien la tabla con el jabón de trastes y ya. Queda perfectamente limpia. Desinfectada y perfecta. Y una vez a la semana pueden remojar la tabla en agua con lejía, que es un desinfectante, es como el cloro. Ok. Entonces lo ponen cinco minutos, diez minutos y luego igual, vuelven a hacer el procedimiento de lavarla, pues para matar todas las bacterias. Para comer sanos y que no haya problema alguno de que nos enfermemos o nuestros chiquitines en casa. Exactamente. Qué importante mantener nuestra casa limpia. Y de hecho mañana nos vas a traer varios tips para que huela rico nuestro hogar y quitar los malos olores. Eso me encanta porque de verdad que entrar a un hogar que huele rico, que está limpio y a veces no necesitas muchísimas, muchísima gasto en productos de aromatizantes para que tu casa de verdad huela rico. Y para desinfectar, ya lo saben, el limón es un gran aliado. Ya cuando sus tablas de picar ya están muy rayadas, cámblenlas. Porque ahí exactamente las bacterias se van acumulando y eso es lo que tratamos de evitar con la limpieza, ¿no? Que podamos contagiarnos de enfermedades, que podamos también contagiar a la familia, a los invitados. Hay que estar sanos, Brenda, muchísimas gracias. Gracias.